La bomba para subir el agua del nacimiento arriba a la casa. ¿Qué fue lo que le pusiste Fabio a él? ¿Cuánto? Le metí esta varilla de pulgada, vea, le bajé como casi un metro de ese nivel para abajo y le soldé esto acá, para amarrarla de aquí, esta varilla. ¿Y esa casita? Le soldé también todas estas varillas y le puse un pedazo de termí de esa superboa y le monté fielto para que quede bien sellado. ¿Esto negro es fielto? Y tiene cadenas y candado. Cuando quiera cambiar, ocuparla. No importa, para que no se la roben fácil, pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!